Las autoridades reiteran las exigencias del Decreto Municipal número 098 de 2010, que reglamenta la aplicación del comparendo ambiental. La norma describe las actividades que atentan contra el medio ambiente y, en general, la sanidad pública. Además, determina las sanciones para quienes incurran en las faltas. A partir del 1 de enero, habrá sanciones y multas para quienes hagan daño al medio ambiente en Cibaté. Así lo determina el comparendo ambiental, que hasta el 31 de diciembre comprendía correctivos pedagógicos para quienes incumplieran 20 normas estipuladas en el decreto. Ya se acaba la época o la temporada de la socialización del comparendo y, a partir del 1 de enero del año que viene, empezaremos con el tema ya sancionatorio. Sancionatorio de conductas, las conductas básicas de convivencia, como botar basuras en lugares inadecuados, como sacar las basuras en los horarios en que los vehículos no pasan, con lanzar objetos a lugares no permitidos, como lavar los vehículos y arreglarlos fuera de las casas, en las vías públicas. Son acciones y actitudes que son contra el medio ambiente y que son sancionatorias. Entre las infracciones se encuentran sacar las basuras en fechas y horarios no autorizados por la empresa de servicios públicos, disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no autorizados, disponer basura, residuos sólidos y escombros en espacios públicos y bienes de carácter privado, arrojar basuras y escombros a orillas de carreteras, caminos, fuentes de agua o bosques y tirar animales muertos o residuos biológicos en espacios abiertos. Pues yo pienso que el tema sancionador no le gusta a nadie, pero la gente de todas formas tiene que empezar a tomar y ha tomado conciencia de que lo que estamos afectando es el futuro de nuestros hijos, el futuro de los cibateños y que si seguimos al ritmo de contaminación que vamos, muy seguramente en 50 años seremos un botadero de basura y eso es lo que queremos prevenir en este momento. Adicionalmente las sanciones económicas se pueden convertir en sanciones ecológicas, digámoslo de alguna forma, podemos mirar la posibilidad de que los infractores en vez de pagar una cifra de dinero nos ayuden con una siembra de árboles, nos ayuden a limpiar nuestros parques, a limpiar nuestros edificios públicos, a conservar así el medio ambiente, a asistir a charlas y pues yo creo que eso sería una sanción más simplarizante que una sanción en dinero. También está prohibido almacenar materiales y residuos de obras en vías o áreas públicas, realizar quemas de basura, lavar carros en vía pública, fomentar el tarasteo de basura y escombros, arrojar aceites y combustibles o cualquier contaminante que pueda alterar los recursos naturales, explotar sin autorización tierra negra necesaria para el crecimiento de la cobertura vegetal, entre otros.